Fabián fallecido el. 4 de abril de 2058. Sus apenados hijos, esposa, padres y amigos. Al participar a sus amistades tan dolorosa perdida ruegan la tengan presente en sus oraciones y asistan al funeral corpore in sepulto que por el eterno descanso de su alma tendrá lugar a fecha de 4 del 4 de 2058, a las 5 horas, y acto seguido la embumación del cadáver en el mencionado cementerio, por cuitos favores les quedarán muy agradecidos. 4 de 4 del 2058. Vas a trabajar, est. Ese cansado, no te apetece nada, la verdad. Intentas concentrarte en el de. A que te espera, y las cosas que tendre. Ese que hacer, pero la cama est. Reciente en tu cabeza, y te imaginas c. Modamente durmiendo. No es justo, no deber. Has tener que ir a trabajar hoy. Ojal. Pase algo, y no tenga que ir a trabajar piensas, durante un segundo. Y tras ese breve segundo, tu deseo se cumple. Una explosi. N. No, un rayo, un rayo acá. Do en un. Robol cercano, party. Dolo por la mitad. De repente, las inofensivas nupes no parecen tan inofensivas, son oscuras y negras. Y amenazantes. 9. Ligeramente al principio, M. S fuerte de Spoo. S. Encuesti. N de segundos es una catarata sobre las calles, que te deja empapado. Encuesti. N de minutos la calle se convierte en un R. O, que te llega por los tobillos. Vas corriendo a tu casa, caminando como puedes, el agua sigue subiendo, mientras te arrecía encima. Es el jodido diluvio universal, piensas. Antes de llegar al final de la calle, el agua ya te llega por las rodillas, te apoya sobre las paredes para que la corriente no te lleve, pero es muy fuerte y te acaba derribando. Te deslizas varios metros hasta que te agarras a un coche. ¿Ves a una C? Hora mayor siendo arrastrada por la corriente cerca tuyo, no la alcanzas, ni lo intentas. Est. S demasiado ocupado intentando no ser arrastrado por la corriente. Intentas subir al coche, por la parte de dentro. S, y cuando consigues agarrar el techo, sientes un terrible dolor en las piernas. Otro coche ha sido arrastrado por la corriente y se ha estrellado contra el tuyo, a trap. Dote. El dolor es insoportable, pero lo peor es la angustia de no poder escapar, mientras el nivel del agua sube, y sube. Al cabo de varios minutos, tienes que esforzarte por asomar la cabeza y coger aire. Cada bocanada te cuesta M. S, cada bocanada tienes que estirarte M. S. La. Última bocanada, solo es agua y barro, la verganza mejor si se sirve fría, aún guardas en tu corazón el fuerte deseo de revancha que ese ser te ha hecho llevar hasta este mismo momento sin poder llegar nunca a satisfacerlo. Pero ha llegado el día, ha llegado tu momento, pero quizás quieras darle una segunda oportunidad, como hasta ahora, tú tienes la última palabra. Si decides continuarte explicamos los pasos a seguir, selecciona una imagen, rellena los campos libres y nosotros nos encargaremos de hacerle llegar a esa persona tu amenaza. Dicha persona tendrá tu amenaza ubicada en una dirección del tipo por un periodo de tiempo. Ahora ya sabes todo lo necesario, adelante, siembra el miedo en cuantas almas quieras, has aprendido muchas cosas en el largo y sinuoso sendero que has recorrido por esta web. Sería una falta grave a juzgar en el momento de tu muerte, que ahora, tan cerca del absoluto conocimiento, quisieras guardar como secreto la existencia de este web. Envíanos a esas almas descarriadas o ignorantes de su destino a quienes desees dar a conocer la única verdad segura de la vida, la muerte. Ayúdales a conocer todos los detalles, a prepararse. Muéstrales la puerta que une este mundo y el siguiente. Muéstrales la puerta que une este mundo y el siguiente.